bueno este siguiente vídeo les voy a mostrar cómo tocar el pato es como les digo y en cada uno de los vídeos les he comentado que esto es lo más apegado a lo tradicional de tarima este lo ideal es ir a tixla a conocer estos sones y recibir esta transmisión directamente de un tixleco sin más a detalle por favor quédate a ver este vídeo suscríbete y dale like para que podamos llegar a más personas bueno el pato lo vamos a tocar en tres notas musicales normalmente vamos a utilizarlo vamos a utilizar esas tres notas es de la manera que yo he recibido este conocimiento pero como les digo hay que ir a tixla a recibirlo de la manera más tradicional para que ustedes sepan y tengan la confianza que la han recibido directamente de un tixleco sin más detalles pues seguimos en sol sería y y y y y y y y Luego que me ven venir, patito, y ahí viene el pato de amores, patito. Sabe, ay perdonen, este sudor está tremendo, este calorcito, no hombre, ni se diga. Bueno, continuamos. Para que puedan ustedes aprenderse este son, pues vamos a utilizar la entrada, como pueden variarlo, ustedes pueden irle, no cambiando, sino ir escuchando otros sones y tratar de hacerlo lo más apegado posible, que sería así en G sería 1, 2, 3, 3 hacia abajo con su rasgue hacia arriba 2 y esto es en G entonces la siguiente sería en 2 el rasgueo de tarima es abajo y 2 hacia arriba y después le das el acento ese es el acento que le voy a llevar entonces sería desde G vale, dos secuencias vale, va y normalmente lo vas a repetir cada de estas dos la vas a repetir en G, D7, G, D2 G, D7, G, D2 así, en esta secuencia siempre la vas a repetir va y cuando haya un cambio de tono o de nota pues nomás vamos a hacer una pasada en G para cambiar a D7 eso es nomás una pasada que sería así empezamos el son G7, G, D7, G, D7 G, D7, G, D7 Y ahí te mantienes en G Cuando empiezas a cantar, pues te mantienes en Sol Y haces cambios en Re7 Que sería así En Re7 Bueno, como estos son más largos El canto Vamos a hacer más largos los rasdí ¿Sale? Va, dos y Son de cuatro secuencias en cada frase ¿Sale? Cuatro secuencias como son 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Re, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4 No se ve la biblia, ahí se ve ¿Sale? Sería de esa manera Entonces vamos a tratar de hacerlo más Dos y E A mí me llaman el Re7 A mí me llaman el Patito porque vivo entre la Sol Patito y a mí me llaman el Re Patito porque vivo en Sol Aquí vamos a hacer Después de estas dos secuencias Vamos a utilizar Para cambiar a Re7 Es como una preparación O un paseo A mí me llaman el Patito porque vivo entre las flores Patito y a mí me llaman el Patito y a mí me llaman el Patito porque vivo entre las flores Patito y a mí me llaman el Patito y a mí me llaman el pato del Patito y a mí me llaman el pato del Patito y a mí me llaman el pato del Patito y a mí me llaman el pato del Patito porque vivo entre las flores Patito y a mí me llaman el pato del Patito y a mí me llaman el pato del Patito y a mí me llaman el pato del Patito y a mí me llaman el pato del Patito y a mí me llaman el pato del Patito y a mí me llaman el pato del Patito y a mí me llaman el pato del y luego ya cuando se queda tocando solito pues mete do como les había dicho de dos tiempos cada nota entonces vamos despacito desde el inicio para que lo vayan haciendo sol a mí me llaman el paso partido que vivo entre las flores partido y me llaman el paso partido que vivo entre las flores partido o que me he venido partido ya viene el pano de amores partido o que me he venido partido y en el pano de amores partido o que me he venido o que me he venido y en el pano de amores partido o que me he venido y en el pano de amores partido bueno todos sabemos que para terminar estos sones normalmente viene la frase de ya con esta me despido cuando ustedes escuchen que vaya a decir esa frase es la última que se va a tocar entonces para cuando finalice este son vamos a utilizar D7 vamos a hacer 1 2 y finalizamos con 1 en sol como va a ser que sería para que lo vayan practicando este es el final lo último que se hace entonces como va a terminar este son en do son dos secuencias una vez y así termina bueno esto es más o menos como se toca el pato recuerden suscribirse al canal cualquier pregunta cualquier sugerencia cualquier trauma háganmelo saber esto es como yo lo he aprendido pero si hay alguna corrección con toda la confianza pregunten comenten corríjanme si estoy mal no hay ningún problema yo trato de transmitirle lo que más he aprendido lo más apegado posible a la tarima mi intención nunca es cambiarla sino que aportar algo a nuestra gente que les gusta estos zones y que no viven en Tixla o que se les hace muy difícil viajar pues de esta manera tienes un conocimiento ya a la mano y puedes transmitir e impulsar y difusionar o difundir lo que son los zones de tarima en otros lados entonces cualquier pregunta cualquier comentario son bienvenidos ahí abajo dirle bueno estamos en contacto no nos despedimos nos vemos en el próximo video chao no nos vemos en el próximo video no nos vemos en el próximo video no nos vemos en el próximo video no nos vemos en el próximo video